Ya, 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 ya. Todos tus recuerdos Los tiro con tus besos Ya no soy tu pendejo Y no dices nada que me haga cambiar Los buen momentos Los dejo en silencio De mi ponte bloqueo Pa' que ya no me duele cuando tú te vas Me siento ligera Pero el pistón no dejo Pa' ti todo es un juego Juro perder el tiempo Me siento ligera Pero el pistón no dejo Pa' ti todo es un juego Ya ni loco te ruego Dime cuánto me va a costar Verte salir con alguien más Que no sea yo Tus palabras van a solar Cuando sepas que no es igual que yo Me siento ligera Pero el pistón no dejo Pa' ti todo es un juego Juro perder el tiempo Me siento ligera Pero el pistón no dejo Pa' ti todo es un juego Ya ni loco te ruego Música 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 Música